Hola a todos demonios y demonias, yo soy Demonio97 y bueno, vamos a cargar partida Porque, bueno, es que mientras grababa ha pasado algo que no quería, así que vamos a cargar partida Que va aquí, a donde lo dejamos Y bueno, vamos a seguir contra los japoneses, supongo Voy a hacer aquí un trecho para, mira tú por donde Para poder construir aquí las casas Es lo único que puedo hacer Y cuando estas maravillas estén cargadas, podríamos Podríamos darles con ellas, a ver Oh, ya Había cogido un árbol y pensaba que era un aldeano. ¡Hala! ¡Ahí está! Muy bien. Aquí, aquí, aquí. Ahí. No. ¡Ahí! A partir de ahí puedo seguir construyendo. Creo que esa parte del camino la ha hecho un poco mal. ¡Sacude la tierra! ¡Haz que se arrodillen! ¡Oh, oh! ¡Eso no me gusta! Si hablan de la tierra debe de ser... ...alguna maravilla. ¡Uy! ¿Y por qué la lanzan ahí? Ahí no es que vayan a hacer mucho. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tampoco es que me han destruido mucho Con una simple Me han destruido solo una simple muralla Unos emigrantes aguardan en nuestras fronteras A que los aceptes Bueno, podéis pasar por aquí Las puertas no eran absolutamente necesarias A ver, que empecemos por el principio Por aquí Unos emigrantes aguardan en nuestras fronteras Ah, sí, por cierto Se me olvidó mencionaros Nos están dando Ah ¿Ahora? ¿Ahora? Pero bueno Hay un montón de ejércitos allí No No puede ser Las enseñanzas me han fallado Que muráis Bueno, antes de que me atacaran Iba a deciros Que Semana Santa está cerca Así que Eh Habrá vídeos, ¿vale? Habrá vídeos Hasta que se acabe Que es el Se acaba el martes 23 Anda, pero si aquí pensaba que no me dejaban Pues si me dejan alguna Mejor Pues será eso Sí En Semana Santa habrá vídeos No lo dudéis Hombre No sé si tendré para Diez días Porque No sé si me voy a ir O algo Pero Lo intentaré O sea Por si acaso O sea Tendré que intentarlo Por si acaso Me voy a alguna parte Enrique ¿La Tendré que Deja ¡No se Tendré un No se El Cautil No se Eh, ya está Envía tropas a los poblados que nos quedan No deben sucumbir a la vil influencia de los griegos A ver, ese terremoto provenía de aquí, ¿verdad? Pronto nadie será capaz de resistirse a la belleza de mi ciudad O menos Eso no me gusta Voy a ir construyendo villas yo también Así a lo mejor No deben sucumbir a la vilión Madre mía, los japoneses ¿Cómo se han atrevido a atacarme? ¡Oh! Los griegos han derrotado a los escandinavos y nos han morido Cuando llegue la batalla final estaremos con ellos De acuerdo, ni siquiera las enseñanzas de la guerra sirvieron de ayuda contra estos griegos Seguro que son dignos de nuestro respeto Pero para derrotar a los aztecas necesitarán astucia y picardía Si son listos, pueden detener los milagros épicos aztecas Para ello, los griegos deberán cruzar Los desolados desiertos hasta las tierras expiatorias de los aztecas Utiliza el pergamino dorado para moverte por tesatle Y ser algo más agresivo Ya veremos, pero ya he ganado por lo visto Ha durado poco, ¿no? Nos... No sé Nos... Tres episodios, ¿no? Por ahí ¡Hala, cuatrocientas! Bueno, pues vámonos ¿Seguro que quieres abandonar esta tierra? Vuelve a hacer clic para... Eh, sí Vámonos ¿Conoces los fundamentos de la guerra? Nosotros escribimos ese manual No podemos deleitarnos con esta victoria mucho tiempo Nos aguardan los aztecas Sí, pero todo lo que he hecho es construir un puñado de casas y... Y nada más Es todo lo que he hecho Construir un puñado de casas Nunca pensé que ganaría con un puñadito de casas Bueno Supongo que vamos a tener dos aztecas Donde... Hay que ponerse serios, serios de verdad, ¿eh? Se acerca la batalla final Sí La última vez que los aztecas vimos griegos Yacían bajo nuestras espadas y el fuego de nuestros volcanes Un huracán ahí Oh, y la profecía Las tribus labran su propio destino Y esta vez haremos que el tuyo caiga en el olvido ¿Puedes intentarlo? Ahora es donde la cosa se pone interesante Esto es territorio azteca Aquí se librará la gran batalla Y menuda batalla que se va a la de aquí Así que te crees, belicoso Mis ejércitos te han aplastado antes Y lo volveremos a hacer A ver, primero vamos a enlazar esto Con esto De momento iré construyendo La... Bueno, la iniciación del pueblo Por decirlo de alguna manera Es decir, altares, templos, casas, lo que quieran Esto lo puedo ir haciendo Ya está Ya está Antes de dejar el episodio de hoy A ver Ahí Ah, sí Muy bien A ver si consigo Con estos murallas Antes de que los aztecas me ataquen Porque es bastante probable Que vayan a atacarme Eh, ya tengo uno Los griegos ancianos tampoco se van a librar Incendiaremos este hogar que tienen Madre mía Ahora no me da tiempo a hacer los retos Porque, bueno Que tengo que ir acabando el episodio ya Volcanes Parece que hay un par de retos En esta tierra Bueno, a ver si llegan esos inmigrantes Otros Si, pero que se den prisa en construir esto, por favor Red mineral Perfecto Lo que me hace falta Bueno, pues Mientras llegan, pues Vamos a dejarlo justo aquí, ¿vale? Espero que el episodio os haya gustado Y Unos emigrantes aguardan en nuestras fronteras ¿Qué pasa que los aceptes? Los exiliados siguen violando nuestra tierra soberana Y nos tenemos que ir poniendo serios ya Así que intentáis expandiros hacia el norte exiliado Adelante, idiota Aquí acabaré el trabajo que comencé en vuestra tierra natal Bueno, me estoy expandiendo bastante rápido Para ser en la nueva tierra Bueno, pues El exiliado no es tan sensato como para esconderse temeroso en la sombra Por favor Déjame Si siguen avanzando Pondrán a prueba mi paciencia ¿Podrías dejarme acabar el vídeo, por favor? Gracias Espero que el episodio de hoy os haya gustado mucho Y nada Ya nos veremos En el próximo episodio Y acabaremos con los aztecas Que yo creo que he acabado esa tierra japonesa muy pronto Así que nada Demonios y demonios Venga, adiós 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 Adiós